Eh, vamos a ver... O sea, me arranquen ya, tío, porque... Madre mía, tío. Si no me equivoco, era el capítulo 14. Madre mía, de verdad, es que... ¿De verdad? ¿Es que serias? Nos traen los domingos, de verdad, que me cago encima. Ah, no, era el 15. Me he equivocado, he puesto mal los números. El 14 sí lo vimos, que es cuando Boji regresa al reino. Le voy a poner el número 15. Vale. Y es que ganí que tenía de ver a mi niño, de verdad. Los capitulazos de mi niño, precioso. ¿Qué está llorando? A ver, ahorita es real. ¿Me acabo de spoilear? En fin, gran capítulo de Kimetsu. Pero ahora vamos a por... O sea, ya disfrutaron los shonen. Ahora den paso a los seinen. ¡Gracias! 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 Gracias.